Que fuerte pesadilla Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura y está dura la palanca Que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada, hasta el clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Está dura y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Yo estaba pensando, yo estaba pensando Yo estaba pensando disquera y un mal chofer Yo le di a toda prisa y a mí va a volcar Ya me iba a volcar, pero en eso desperté Oí que comentaba, pobrecito Miguel Debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa? Oye, Miguel ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Miguel? Que te subes y te bajas de la cama Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Me buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encrochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el clausón le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 La cosecha de mujeres, 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 nunca se acaba Abanita Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo, la agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta, le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba, le pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola, le apretaron por la boca Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo En un baile que yo estaba, se armó una pelotera Cuando apagaron la luz, se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado Oí alguien que gritaba, prendan la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo El brazo me han agarrado, a la pobre Juan Angulo La agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta, le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba, le pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola, le apretaron por la boca Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me cayó No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias Porque extrañamente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya y hable con tu padre porque te afrentas Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer No quieres que yo vaya y hable con tus padres porque te afrentas Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer no puedo hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o aléjate de mi lado Yo digo que soy pobre y que solo vivo de mi trabajo No tengo esa riqueza y esa belleza que tienes tú Que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer no puedo hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o búscate un abogado Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer no puedo hacerte feliz Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que soy chofer no puedo hacerte feliz Entonces por qué mujer te enamoraste de mí ¡Ay! ¡Ay! Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar 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 De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¡Ya! ¿Qué pasa? Los anchofones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué, qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¡Qué borracha! Estamos borrachos, es cierto hombre Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡Bájalo! Ahora los clarinetes desafinados y el piano desafinado Paren esa música por favor, paren esa música Maestro, ¿qué pasa con esa banda maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras pues? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va con esta Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Que le abre sus palmetas va borracha, anda borracha, está borracha Que le abre sus palmetas va borracha, anda borracha, está borracha Borracha Recién sombrera Bien, bien borrachos, todos Que linda secretaria Es la que tiene usted Tengo una secretaria Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Que el domingo al club se van a dar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón a la vista, bañista! Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón le puede alcanzar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que te alcanza el tiburón, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te come el tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! Tiburón a la vista, pañita Un tiburón quiere comer De mi pellejo no va a poder Salte del agua mujer, vente conmigo a jugar El agua, el foco, yo te voy a dar Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te alcance el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista, pañita Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista, pañita A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me tenía su ratita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me dé, la ratita de canela Yo quiero que me dé, la ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela A Marina le gustaba, la ratita de canela Ella siempre me decía, la ratita de canela No te lo puedo dar, la ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela No te lo puedo dar, la ratita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Que somos la candela Yo quiero que me des, la ratita de canela Yo quiero que me des, la ratita de canela Ella siempre me pedía, la ratita de canela A Marina le gustaba, la ratita de canela No te lo puedo dar, la ratita de canela Ella siempre me decía, la ratita de canela 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 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios 039, 039, 039, 039 se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039, 039 se la llevó 0 39 0 39 0 39 se la llevo 0 39 0 39 0 39 se la llevo a los cintas se fue llorando a mí esa cosa me duele rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele se la llevo el maldito taxi aquel 0 39 se la llevo el maldito taxi aquel 0 39 ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 0 39 0 39 0 39 se la llevo 0 39 0 39 0 39 se la llevo 0 39 0 39 0 39 se la llevo la llevo el maldito taxi ck low volume 0 40 0 40 30 42 42 43 42 42 Manzana dulce fue la que le dio evadán, la que le dio evadán, la que le dio evadán. Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan. Roja manzana fue la que le dio evadán, la que le dio evadán, la que le dio evadán. Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Linda manzana fue la que le dio evada Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Sabor de manzana fue la que le dio evada La que le dio evada Por la manzana es que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Manzana dulce fue la que le dio evadán la que le dio evadán por la manzana es que estoy luchando el pan que estoy luchando el pan que estoy luchando el pan te regalo este bombón pero si no te provoca con razón o sin razón yo te lo pongo en la boca que te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo en la boca si no te gusta este mango porque su dulzura es poca ahora que andemos bailando yo te lo pongo en la boca que te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo en la boca yo te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo en la boca Agüita Peque Arroz El beso que te pedí y que por razón me toca si no me lo das tú a mí yo te lo pongo en la boca que te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo en la boca Tienes una suerte loca yo te lo digo cantando como te gusta el durazno yo te lo pongo en la boca que te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo en la boca yo te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo en la boca yo te lo pongo, pongo, pongo yo te lo pongo en la boca que te lo pongo, te lo pongo yo te lo pongo ¡Suscríbete al canal! Si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Mi novia le dijo a mi suegra Con este gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Y si me vieron que también pasé tomando Que también pasé tomando Pero no me emborraché Muchacho Por andar tomando ron Compadre Se formó la discusión Muchacho Por andar tomando ron Compadre Se formó la discusión ¡Paren esa banda! ¡Paren esa banda! ¡Paren esa banda! ¡Paren esa banda! ¿Y ahora por qué, hombre? Porque la banda No, señor, la banda no está borracha ni es hacinada Mire, viene el acordeón Ya vio, ahora el saxofón, óigalo Bien, bien, bien Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Verá usted Los borrachos son ustedes, ustedes Los periodistas Los borrachos son ustedes, ustedes Los doctores Los borrachos son ustedes, ustedes Los locutores Los borrachos son ustedes, ustedes Y también los bailadores ¡Todo, todo! Los borrachos son ustedes, ustedes Los borrachos son ustedes, ustedes Los lecheros Los borrachos son ustedes, ustedes 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 Y también los estudiantes Muchachos, compadre, se formó la discusión Paren esa música y la banda también, párenla ¿La banda ahora por qué señor? ¿Y la batería? La batería está bien, óigala El piano y el bajo también, óigalos, están bien Bien, 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 bien ¿Entonces qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le digo, mire Los borrachos son ustedes, ustedes Los luchadores Los borrachos son ustedes, ustedes Los periodistas Los borrachos son ustedes, ustedes Los locutores Los borrachos son ustedes, ustedes Y también uno que otro creyudo Menos la banda, la banda no señor Los borrachos son ustedes, ustedes Miquel Abren Los borrachos son ustedes, ustedes Los borrachos son ustedes, ustedes Los borrachos son ustedes, los borrachos son ustedes, los borrachos son ustedes. Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban Dormid en las notas de un dulce cantar, que por malas olas de un ruidoso mar Dormid en las notas de un dulce cantar, que por malas olas de un ruidoso mar Fuiste a Acapulco y no me avisaste, no me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste, no me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie si es tuyo mi amor, fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie si es tuyo mi amor, fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Señores voy a contarles el sueño que tuve ayer Soñé que en el cielo estaba paseando con mi mujer Subimos a una carroza que la jalaba un dragón Y vi cosas tan hermosas que me causó admiración De pronto nos encontramos sentados en un estadio Y un equipo de los buenos jugaba contra los malos San Pedro sacó la bola y la remató San Paulo San Ignacio de Loyola dos goles le metió al diablo Dos goles, dos goles ya le metieron al diablo Dos goles, dos goles ya le metieron al diablo El diablo sin vacilar la partió para Nerón Este la tiró a Caifás y Caín al faraón Noé remató de esquina para el negrito Martín Se formó la tremolina entre Goliad y David Cabeceando Barrabás hacia Judas la chutó Pero la agarró Jonás y a Moisés se la pasó Y para cobrar un faul el suegro de este tirano Batió la bola a Sansón y otro gol le metió al diablo Tres goles, tres goles ya le metieron al diablo Tres goles, tres goles ya le metieron al diablo Cero a tres con el marcador Y a los malos derrotaron En su carro se amontó Echando chispas el diablo Por ser hincha de los buenos A mi mujer abracé Con rabia me tiró al suelo Ahí fue cuando desperté A golpes, a golpes Me despertó mi mujer A golpes, a golpes Me despertó mi mujer A golpes, a golpes Me despertó tu mujer A golpes, a golpes Me despertó mi mujer ¡A golpe! Todos me contaron lo de Salomón Aunque yo comprendo que todo es cierto Sé que no lo has hecho con intención Solo quieres ver si yo te convengo Si tengo celo de tu querer Porque tú me has dicho que el que es celoso No le conviene a la mujer Pero yo te juro que no te celo Para que tengamos felicidad Pero mientras tanto vería consuelo Amaría dolores y a soledad Dicen que no tengo vergüenza alguna Y que estoy haciendo muy mal papel Porque te he mirado bajo la luna Muy abrazadita de Rafael Todos me contaron lo de Roberto Todos me contaron lo de Salomón Aunque yo comprendo que todo es cierto Sé que no lo has hecho con intención Solo quieres ver si yo te convengo Si tengo celo de tu querer Porque tú me has dicho que el que es celoso No le conviene a la mujer Pero yo te juro que no te celo Para que tengamos felicidad Pero mientras tanto vería consuelo Amaría dolores y a soledad Y a todos se dicen que es sinvergüenza Porque yo la quiero de verdad Y a todos se dicen que es sinvergüenza No le tengo nada que celar Y a todos se dicen que es sinvergüenza Ella nunca lo hace por maldad Y a todos se dicen que es sinvergüenza Porque yo la quiero de verdad Mentira, mentira ¡Ay! Yo a todos se dicen que es sinvergüenza Porque yo la quiero de verdad Yo a todos se dicen que es sinvergüenza No le tengo nada que celar Y a todos se dicen que es sinvergüenza Ella nunca lo hace por maldad ¡Eva! Y a todos se dicen que es sinvergüenza Porque yo te quiero de verdad ¡Mira! ¡Ja! Al novio de Filomena Lo botaron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? No, que va Es que el domingo pasado Él le regaló una foto Una foto bien tomada Y de regular tamaño En donde el muchacho estaba Con un pantalón de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Él lo llevaba en la mano Lo malo es que el pantalón Él lo llevaba en la mano ¡Ai! ¡Ai! A la novia de un amigo La corrieron de su casa La corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ya tiene otro? No, que va Fue que el domingo pasado Ella se tomó una foto Una foto bien tomada Y la regaló a su novio En donde la chica estaba Con lindo traje de baño Esto no tiene nada Es un regalo sano Esto no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano ¡Ai! Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano ¡Ai! Esto no tiene nada Es un regalo sano Esto no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el trajecito Ella lo tenía en la mano Lo malo es que trajecito, ella lo tenía en la mano A bailar la cumbia con la negra Carlota, pero traía su pollera rota Le dije a mi negra, ven y a bailar esta alegre cumbia para gozar No puedo Miguel, no ves que se nota, que traigo toda mi pollera rota Veniendo pa'l baile se me enganchó, en un clavito y se me rompió No, que importa Carlota, pues no se te nota Ven baila conmigo, con tu pollera rota Ya no estés tan triste, mi negra Carlota Pues mañana mismo, yo te compro otra Si, puedo, que no puedo, si puedes Cuando baila la cumbia, la negra Carlota, mi corazón Que bota, que bota, pero ahora no baila, dice que no Porque su pollera se le rompió No estés insistiendo, te digo Miguel, no ves que traigo mi pollera rota Veniendo pa'l baile se me enganchó, en un clavito y se me rompió No, que importa Carlota, pues no se te nota Ven baila mi cumbia, con tu pollera rota Ya no estés tan triste, mi negra Carlota Pues mañana mismo, yo te compro otra Una vez bailaba yo con mi novia en el callado Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Y cuando yo vi a mi suegra me tenía el ojo clavado Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que hoy era mi suegra Negrita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado Enseguida oye a mi suegra comentando con la gente Hay que yerno tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirle la corriente Le cerré un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito Bailaba siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zambao Pegando la hebilla, se baila pegado Mi suegra me mira, me tiene checado Bailemos abierto, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zambao Pegando la hebilla, se baila pegado Mi suegra me mira, me tiene checado Porque motivo por todas partes Siempre se encuentra a la mujer Será sus ojos, será su boca, será su pelo No lo puedo entender, la mujer Que tiene la mujer, yo no sé Que tiene la mujer, la mujer Que tiene la mujer, yo no sé Que tiene la mujer, pasa la playa Y a la vez nadando, va por la calle Va manejando, en la oficina Está mandando, pues que demonios Tiene la mujer, la mujer Que tiene la mujer, yo no sé Que tiene la mujer, la mujer Que tiene la mujer, yo no sé Hasta la luna ya va llegando y la cocina abandonando Hay que trabajar los que hay que hacer para comerse un cachito de pastel La mujer, ¿qué tiene la mujer? Yo no sé Las hay grandotas, las hay chaparras, rubias morenas, también gordotas Algún secreto deben tener, por lo que el hombre adora a la mujer La mujer, ¿qué tiene la mujer? Yo no sé ¿Qué tiene la mujer? Yo no sé ¿Qué tiene la mujer? Yo quiero que me adivinen Este es trabalenguas que dice Luchita lucha con Lucho Luchito lucha con Lucha Luchito baila con Lucha Luchita baila con Lucho El papa de Lucho y Chucho, dice que Lucho no es ducho Cuando el viejo se enteró, que Lucho estaba con lucha Yo quiero que me adivinen, que me adivinen, que me adivinen Este trabalenguas que dice, este trabalenguas que dice, este trabalenguas que dice así Luchita lucha con Lucho, Luchito lucha con Lucha Luchito baila con Lucha, Luchita baila con Lucho El papa de Lucho y Chucho, dice que Lucho no es ducho Cuando el viejo se enteró, que Lucho estaba con Lucha Luchita lucha con Lucho, Luchito lucha con Lucha Luchito baila con Lucha, Luchita baila con Lucho Luchito baila con Lucho, Luchita baila con Lucho, Luchito baila con Lucho Quiero amanecer, cantando, allá por Chapala Con mis chamacas bailando, con mis amigos parrandeando Pero no trabajando, quiero amanecer Ay primo Nacho, quiero amanecer, con mi guitarra cantando Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando, allá por Chapala Con mis chamacas bailando, con mis amigos parrandeando Pero no trabajando, quiero amanecer Quiero amanecer Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Porque no tengo grande como tiene papá Un automóvil grande, fácil de manejar Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedará Yo quiero que me digan cuando me va a crecer Así como le crece la barba lo pide Oye niño, ya no me andes preguntando esas cosas Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué estás chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lugar que tengo y la punta de pie Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedará ¿Por qué dice manita de noche mi papá? No luches más chiquito y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntón Me encuentra siempre un vacilón Pues nadie quiere darle su contestación Pobre Juanito preguntón Siempre curioso y juguetón Solo los años te darán contestación Sí Sí Ándale Allá vamos Pobre Juanito Por entre los cañaderales de mi caminito alegre voy cantando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré de llano entre rumores, aromas y serenatas Y besaré la tierra del camino para decirte adiós ya no querido En el paisaje verde de tu selva te dejaré de recuerdo un suspiro Y cuando salga el sol entre tu hierba yo te diré un adiós desde la sierra Y cuando salga el sol entre tu hierba yo te diré un adiós desde la sierra Por entre los cañaderales de mi caminito alegre voy cantando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré de llano entre rumores, aromas y serenatas Y besaré la tierra del camino para decirte adiós ya no querido En el paisaje verde de tu selva te dejaré de recuerdo un suspiro Y cuando salga el sol entre tu hierba yo te diré un adiós desde la sierra Y cuando salga el sol entre tu hierba yo te diré un adiós desde la sierra Y besaré la tierra del camino para decirte adiós ya no querido En el paisaje verde de tu selva te dejaré de recuerdo un suspiro Y cuando salga el sol entre tu hierba yo te diré un adiós desde la sierra Y cuando salga el sol entre tu hierba yo te diré un adiós desde la sierra Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Déjate crecer el bigote ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote El bigote El eléctrico me dice Porque alambrito se enchufo Y tengo muchas chamacas Y con ellas me doy lujo Lo mismo Juana que Chona Que Petra que Consuelito A todas les doy corriente Por diferente Circuito Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Si quieres cortarme linda Como se corta la luz Tú debes usar la pinza Con el pico de avestruz Y debes tener cuidado Con los alambres pelones Y te vaya a dar un toque Que te tumbe los Tapones Pim pom pam Se apagó la luz Yolanda Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Si Pim pom pam Se apagó la luz Yolanda Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Allá mamá Venga Pim pom pam Se apagó la luz Yolanda Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Pim pom pam Se apagó la luz Yolanda Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Llamen al electricista Pa' que siga la pachanga Pim pom pam pam Se apagó la luz Yolanda Pa' que siga la pachanga Pim pom pam pam